El vídeo de hoy lo podría presentar perfectamente diciendo Bienvenidos a todos a 2014 ¿Por qué? Porque llevo la camiseta del Real Madrid de la temporada 2014 Vamos a reaccionar a una final de la Champions que fue en 2014 Y todo esto pasó en 2014 Pero estamos en 2020 No lo puedo hacer en 2014 porque por aquel entonces Justo en esa fecha aún no tenía canal Me lo hice unos meses más tarde Y todavía no se me habían ocurrido los reaccionando Entonces, como estamos en una época en la que no hay mucha cosa de fútbol a la que hablar Porque no hay fútbol directamente Pues se me ha ocurrido hacer el reaccionando a los partidos estos En los que todavía no tenía canal O todavía no subía reacciones al canal ¿Vale? Lógicamente no os esperéis un Cuando marque Ramos un ¡Guau! Aquí como en otras veces Porque me sé el resultado Entonces lo que voy a hacer es ponerme un resumen De YouTube que he encontrado Que lo tendréis aquí abajo en la descripción Porque como bien sabéis no puedo poner imágenes del partido Ni nada porque me bloquearía en el vídeo Entonces pues no tendría mucho sentido hacer este vídeo Si luego no lo vais a ver porque lo va a bloquear la UEFA Así que si estáis en el ordenador Lo que os recomiendo es poneros este vídeo en una pantalla Y el vídeo que tenéis aquí abajo en la descripción en la otra pantalla Porque yo lo voy a dar al play Y voy a darle el tirón O sea no voy a hacer pausas ni nada Entonces si tenéis un vídeo en cada pantalla del ordenador O a media pantalla O uno en el móvil O otro en el ordenador Lo vais a ver perfecto No me van a bloquear el vídeo Y todos contentos Así que ya aprovecho para deciros Que si os gusta este vídeo Si os mola que haga este tipo de vídeos Pues que revertís el botón de like Y si os suscribís Todos los que estéis viendo este vídeo Lo mismo la semana que viene Traigo el de la undécima ¿Vale? Que fue otro de los partidos Fue el último partido ya Que no reaccioné La final de la Champions De la undécima Porque la de la duodécima Si que reaccioné Y está en el canal Por si no lo habéis visto También si me acuerdo Dejaré una tarjetita por aquí Y si no pues lo tenéis en el canal Ponéis final de la duodécima Y os sale Así que lo dicho Tendréis el vídeo aquí abajo En la descripción Para que lo veáis A la vez que le doy yo al play Yo voy a avisar cuando le dé al play Vosotros le dais al play al vídeo Y así veis los dos a la vez Así que nada Tenemos aquí el vídeo preparado Son 7 minutitos Le voy a dar al play En 3, 2, 1 Ya Vamos Espero que ya todos Le habréis dado al play Bueno esta parte Lo mismo la salto Porque es cuando saltan Al campo los jugadores Y a esto pues no se puede reaccionar Vamos al segundo 23 No Aquí no 29 Todavía nada No ha sacado Vale aquí ya Minuto 35 O sea segundo 35 Mejor dicho Ya ha sacado de centro Venga Me acuerdo de los goles Pero no de las jugadas Ni de nada más Por ejemplo La brutal patada Que le dio Raúl García Y a Di María Que no es roja De milagro Esta tarjeta amarilla clarísima No sé si se la enseñó ¿No? Vale sí Sí se la enseñó Fue a Ramos ahí a protestarle Y a María Ramos también Por ir a protestarle Bueno Empezamos bien Voy a darle más volumen a esto Para que lo escuchéis también Mira Estaba curto en Araleti Por aquel entonces Y la falta de Cristiano Ahí que va muy flojita Muy fácil Ojito al error ahí Que tiene Thiago Vamos Bale Vamos Bale Bueno lógicamente Sé que no va a marcar ¿No? Pero Fue una ocasión clarísima ¿Eh? De ese buen Bale Con el pelito corto Que era cuando era Super fan suyo Que me encantaba Bale Por aquel entonces Esta temporada Pues ya no puedo decir lo mismo Lógicamente Pero Estuve unos años con Bale Muy fan Porque me encantaba Y aquí se viene El gol de la Leti ¿Dónde iba Iker? ¿Dónde iba? Si es que Lo más gracioso es que Iker Nunca salía en los corners Ni en las faltas Porque no era su especialidad Salir en el juego aéreo Pero ese día dijo Pues con los cojones Voy para adelante De verdad que Ya digo yo Que con la décima De los madridistas Teníamos un Algo aquí en la cabeza De decir Tenemos que conseguirla Tenemos que conseguirla Muchos años sin ganar la Champions Y yo creo que a Acasias También se le cruzó el cable Como madridista que era Y dijo Voy para allá con todo A ver si lo consigo parar ¡Uh! Courtois La falta de Cristiano Ni tan mal ¡Qué parada! Ya empezamos con los 300.000 corners Que se sacó el Madrid Aquel día De eso sí que me acuerdo Mira otro Corren más Cristiano a cabeza ¡Uf! A punto Y de un corner Llegó luego de Ramos Al fin y al cabo Es que la Leti A partir de ahí Se encerró Y ya era casi imposible Entrarle ¡Uf! Villa Villa estaba por aquel entonces En la Leti La paró que de ir ahí De milagrito No, no fue Adrián Fue Adrián No fue Villa ¡Oh! Lo que tuvo Cristiano Al centro de Ramos Ramos por la izquierda Poniendo un centro Y Cristiano entrando Solo a puntito De marcarla De esta no me veis Es que de las ocasiones No me acuerdo Me acuerdo de los goles Porque los he visto Repetidos mil veces Pero De las ocasiones No me acuerdo De ninguna Una diría ¡Ah! Isco que tiró A engañar al palo contrario Al palo largo Pero no Pero se le fue fuera ¡Bale! ¡Uf! De esa sí que me acordaba De esa más o menos Me acordaba Porque esa fue De las más claras Que tuvimos en la segunda parte Otro centro ¡Uf! Madre mía Cristiano A la medio tijereta Y Bale a correr Esta también ¡Vamos, vamos Bale! Bale a correr Bale a correr Bale a correr ¡Otra vez! Las más claras Las tuvo Bale ese día Por lo que estoy viendo O sea, es que Esos años Los de Bale A mí me encantaba Era increíble este tío Luego ya se le fue Yendo la mente al golf Y otras cosas Y ya pues Cristiano al segundo Marcelo entraba con todo Pero nada No había manera ¡Ay, ay, sí! ¡Ay, 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 llegó el empate De Ramos! ¡Madre mía! El gol que más he celebrado En mi vida El gol que me puso A llorar como un crío chico ¡Madre mía! Tirado por el suelo Que me acuerdo Que estaba con mi padre Se me pone Se me pone todavía Los pelos de punta Cada vez que lo veo Macho Es que es lo que digo Es la décima Era el sueño De todo madridista Y esto creo que ya Es la prórroga, ¿no? Creo que sí Creo que ya estamos En la prórroga Y todavía La tuvo la Leti Ahí Aquí viene el gol De Bale El jugadón De Di María Es perfecto Y luego Bale Cayéndose para atrás De cabeza Marca el 2-1 Y aquí ya fue Como una locura Porque a la Leti Se le veía Que estaba ya Reventadísimo De todo el partido Aguantando atrás Y ya con el 2-1 Ya se vio Que se venía Que se venía La décima Que ya estaba Que ya estaba aquí O sea La jugada que se hace Di María También es de locos Si no fue el mejor partido Que se hizo Di María En Madrid Cerca estuvo también Hay Casillas Que volvía a salir A lo loco La volvía a liar Y menos mal Que Thiago La tiraba afuera De esta tampoco Me acordaba Madre mía ¿Dónde iba Casillas Ahí por favor? Y aquí Aquí viene el gol Aquí viene el gol Marcelo Se interna Marcelo Le pega Y el 3-1 Y ahí sí que Se sentenciaba Todo Queda todavía El gol de penalti De Cristiano Pero ahí ya Con el 3-1 Ya Se acabó Se acabó Se acabó Y se acabó Por fin Se venía la décima Fíjate ¿Y quién nos iba a decir Años después? Que después de estar Tantos años sin ganar La Champions Después vendrían la décima Y luego Tres años seguidos Con la undécima La do décima Y la trigésima Madre mía Espectacular Marcelo llorando Abrazándose a Casillas Y ahí viene Cristiano Con el penalti Que le hacen Es claro el penalti Le da una patada Por detrás No sé quién es Pero la patada clara Y ya con el penalti Pues Cristiano Que dijo Pues venga Vamos a por mi golito En la final de la Champions Tiró Y lo marcó Lo que le sobraba También es lo de la camiseta Ahí sí que No sé por qué Se la quitó Ya con 4-1 No tenía mucho sentido Pero bueno Y estaba Zidane Solo ahí a meterse con él A entrar en el terreno de juego En el partido todavía Sin acabar Y ahí se acababa Espectacular ese día O sea Lo recuerdo Como vamos Una emoción De locos Tío De locos Y ahí se acabó La verdad es que es un resumen Bastante bueno Porque no te mete mucha paja Te mete ocasiones claras Y demás Son 7 minutitos Tampoco son muchos Y mola Mola revivir estos momentos A ver Lógicamente sé que si Me estás viendo y eres de la Leti Espero que no te hayas visto El vídeo hasta aquí Porque Porque no mola A mí si el Madrid pierde el día de mañana En la final de la Champions Que todavía no ha perdido ninguna No me molaría volverla a ver Es que no lo haría O sea Para mí sería como ser masoca Entonces Yo lo siento por los que sean de la Leti Y demás Pero ya hablo en nombre de Pues como madridista y tal Mola ver estas cosas Mola volver a revivir Cosas que han pasado Y cosas que Bueno Que eras niño Que no te acordabas mucho Como bien he dicho Me ha acordado los goles Pero no de las ocasiones Y yo que sé Siempre mola volver a vivir Estos recuerdos tan bonitos Molaría más Que lo hubiera grabado Porque de verdad Que fue un día inolvidable Pero la suerte que he tenido Es que ya la dodécima La trigésima Pues ya las pude grabar La trigésima de hecho Estuve en el campo Estuve en Kiev Entonces pues que mejor Que eso Luego la dodécima Estuve en casa con unos amigos Esos vídeos los tenéis en el canal No os preocupéis Si no sabéis de que os estoy hablando Los podéis buscar en el canal Y ya digo Si veo que todo el mundo Que ha visto este vídeo Se suscribe Y le da like al vídeo Porque así veo yo Que es mola Y que puedo seguir haciéndolo La próxima semana Os puedo traer la dodécima Perfectamente Hacemos igual que con esto Nos ponemos un resumen O me paséis vosotros Algún resumen que esté bien Que sea completito Tal Que tenga de todo Y reaccionamos a la dodécima Que fue otro de los partidos Que no visteis en el canal Como reaccioné Así que chicos Poco más que decir Creo que no me No me dejo nada Así que chicos Lo he dicho Espero que de repente Héis hecho el botón de like Que os suscribáis Que comentéis Que os ha parecido esta idea De hacer Reaccionando a partidos Que no pude vivir Aquí con vosotros Os dejo por aquí El botoncito para suscribiros Os dejo por aquí El último vídeo Que subo al canal Y nada más Nos vemos en un próximo vídeo Chicos Adiós